Hay juegos, hay que hacer brujada, hay un nombre, hay un sinfín de cosas que hacer con los niños y por supuesto, ustedes también, oye, mándame, ¿qué es eso? Brenda Besares ha sido blanco de críticas luego de que un DJ la interrumpiera en un evento tocando la canción viral dedicada a su esposo, Mario Besares. Mientras Brenda hablaba en el escenario, el DJ puso la canción Mayo Mayito y Mario comenzó a bailar, apagando así el micrófono de Brenda, lo cual fue celebrado por internautas, cansados de sus constantes interrupciones en entrevistas de su esposo. Este hecho incrementa la polémica alrededor de la pareja tras la victoria de Mario en un reality show. Gracias por ver el video.